Música Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, 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 mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!